Bienvenidos a nuestro sitio autopoder.com y ritmopositivo.com Como pueden ver, estamos cambiando nuestra imagen y estamos cambiándola para servirte mejor Tú que ya has visitado anteriormente este portal conoces la importancia de los productos que aquí puedes conseguir productos que posiblemente no logres conseguir en ninguna otra parte ya que yo soy el creador de lo que se llama Programación Bionisférica Acelerada por sus siglas PDA Además, soy el creador de Ritmo Positivo esa música que tú has escuchado tantas veces aquí en este portal la música que motiva, la música que cambia la vida la música que te obliga a estar diciendo afirmaciones positivas la música que cambia la vida de las personas que está a tu lado cuando tú pones ese disco en tu carro o lo pones en tu casa y empiezas a escuchar las canciones que dice la vida es maravillosa, yo nací para triunfar, tú naciste para triunfar algo bueno viene para ti todas estas afirmaciones que día con día las estamos cantando a través de este sistema de programación mental, de autoprogramación mental porque tú lo estás realizando también contamos con lo que se llama el programador nocturno ese es aquel material que tú pones en la noche cerca de tu cama para que durante la noche tu cerebro esté captando esas afirmaciones positivas además PDA también son videos videos que hablan el lenguaje de tus neuronas videos que le comunican a tu cerebro inconsciente todo aquello que tú conscientemente estás buscando en la vida déjame preguntarte algo ¿te ha sucedido a ti alguna vez que cuando estás buscando algo en la vida y lo ves de frente a ti y dices creo que es fácil alcanzarlo? de pronto es como que si algo invisible te detuviera y tú quieres avanzar y quieres avanzar y no lo puedes alcanzar bueno déjame decirte ¿qué es ese algo invisible? simplemente es tu programación mental aquella que se tu educación que se formó durante los primeros años de tu vida entonces si nosotros queremos cambiar eso déjame darte la noticia más maravillosa que quizás no has recibido en tu vida la noticia más maravillosa es que tú yo y todos los seres humanos somos programables es decir que podemos reaprender aquello que andamos buscando aprender eso sí, debemos de tener constancia a través del régimen PDA 24-7 mi querido amigo, mi querida amiga si es dinero lo que estás buscando tenemos el video especial para ti Atrayendo al dinero oye las palabras Atrayendo al dinero no te estamos diciendo trabaja fuerte esfuérzate y gana poco estamos diciéndote Atrae como si fueras tú mi man la abundancia porque la abundancia se atrae déjame preguntarte algo tú crees que todas esas personas millonarias que están ahí en la calle esas personas que lo tienen todo esas personas que tú quisieras vivir como ellos crees tú que todas estas personas trabajan trabajan y trabajan arduamente para tener lo que tienen tengo un amigo que es millonario y él me dice ¿sabes qué? yo ya resolví el problema del cuestionamiento de toda la vida ¿sabes qué es lo que tienes que hacer para ser millonario? y yo me quedé pensando y me puse mucha atención y le digo dime y me dice tienes que tener un papá rico porque bueno cuando él nació el papá rico le heredó todo lo que él tiene bueno lo que quiero decirte con esto es que el dinero se atrae no se busca bajo el trabajo intenso porque cuando tú te enfocas en el trabajo lo que estás haciendo es enfocándote en el trabajo ¿y qué es lo que vas a traer? mucho trabajo y lo que estamos buscando es atraer dinero así que te recomiendo nuestro video nuestro programador nocturno y la música de ritmo positivo amigo vendedor amiga vendedora tú que estás buscando convertirte en esa persona que recibe todos los premios en tu empresa que recibe el cheque más grande aquella persona que todos envidian en tu empresa porque vende más que los demás o si estás en un multinivel y la persona que más patrocina la persona que sobresale en el mes ¿qué es lo que esa persona tiene de diferente que tú? simplemente esa persona está trayendo compradores no está buscándolos debajo de las piedras y está practicándole técnicas de venta no la persona está encontrando gente porque está atrayendo compradores tengo un sistema especial para ti es un régimen que tienes que estar practicando todos los días por un mes o por 33 días sin embargo de si lo haces vas a programar tu mente inconsciente para que sea tu mente inconsciente como un imán que te hace que los compradores vengan a ti los estás atrayendo no los estás buscando y estás trabajando arduamente recuerda el trabajo arduo solo te hace ser más trabajador sin embargo las personas que atraen las cosas las personas que tienen todo lo han atraído a su vida sin esfuerzo recuerda si quieres atraer trabajo busca el trabajo si quieres atraer resultados busca los videos los audios y las técnicas de PBA señora señor tú que tienes hijos ¿has escuchado alguna vez las letras de las canciones que tus hijos están escuchando? ¿has escuchado lo que dice la letra de las canciones que tus hijos escuchan? ahora tú mismo tú misma pon atención a las letras de las canciones que están sonando en la radio en tu carro mientras manejas o en tu casa mientras estás descansando y estás escuchando la música pon atención a esas letras y dime una cosa ¿tú te enojarías si alguien viene a tu casa y te tira un camión entero lleno de lodo en tu sala? claro que te enojarías ¿qué harías al respecto? sin embargo a tus hijos y a ti les están programando con palabras negativas si les pudiéramos de amar serían negaciones en vez de afirmaciones palabras como que hablan de sufrimiento que hablan de dolor que hablan de traición que hablan de mentiras palabras que te están creando un caos mental y que te están enseñando que la vida es dura que en la vida no se pueden hacer las cosas que en la vida no se puede amar que en la vida no se puede encontrar el amor de tu vida que en la vida las cosas son para otra gente y no para uno todas esas son las cosas que te están programando cuando estás escuchando la radio sin querer tú compras esa música pagas por ir a los conciertos para que te programen y en tu mente esté entrando toda esa programación amigo o amiga el éxito no viene por casualidad el éxito viene por programación así que debes de cuidar lo que entra en tu mente yo te recomiendo mi música se llama ritmo positivo quizás no sea el mejor cantante del mundo sin embargo las letras de mis canciones tienen palabras que te van a cambiar tu vida palabras positivas que se convierten en una afirmación que las escucha todo tu cuerpo y todo tu cuerpo empieza a promover el bienestar integral para que en tu vida haya más salud más dinero y más amor tienes que programarte positivamente para que en tu vida exista la alegría de vivir tienes que estar pensando y atrayendo lo que tú deseas en tu vida el bienestar completo el bienestar integral y eso es lo que trabajamos a través de ritmo positivo la música que cambiará tu vida sí, sí, sí puedo sí, sí, sí puedo sí, sí, sí puedo sí, sí, sí puedo hoy es día para triunfar hoy es día para cantar hoy mis sueños voy a alcanzar porque sé que todo todo lo puedo lograr amigo, amiga si tú eres un empresario si tú eres una empresaria y tienes gente debajo de ti que necesitas que se motiven te recomendamos nuestras conferencias ya sea en persona o por vía Skype en cualquier parte del mundo en tres idiomas en inglés en italiano y en español y en español